Yo me he hecho instagramer también, te tengo que decir. Lo he visto el otro día. Mira, no te perdono eso, de verdad. No, no te lo perdono porque seré de los que más veces he venido aquí y yo creo que hemos tenido un cierto éxito. Y yo lo mínimo que esperaba, sé que te has hecho un instagram con una chica muy guapa. Sí, Nuria Roca. Nuria Roca, guapísima, y te habrás preferido salir con ella, pero yo creía, con derecho al privilegio, de haber inaugurado tú y yo el instagram. ¿Qué menos, Pablo? Bueno, no me riñan, porque yo prometo que se vio. Créeme. Te lo vi, hombre, me dio mucha rabia. Pero que no fui yo, que fue ella que me lo hizo. O sea, tú que me has metido aquí, mira, que te voy a sacar, no sé qué. Y me decías, además, con una rotundidad, yo nunca, ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, nunca. Eso es verdad. Me cago, estamos como loco. ¿Cómo te ha ido? No lo sé, ¿cómo te ha ido? Pues mira, te voy a retar. De momento creo que bajaste. No, pero sí, es verdad, sí. Hubo un momento ahí que... Subí y luego bajé, que es un poco la metáfora de la vida. Habrás pegado un pelotazo, sí. Bueno, empecé el jueves, tengo... Espérate, que van a poner los tíos... No me humilles. No, no, ¿cómo te voy a humillar si empecé el jueves? Yo tengo 90.894 y tú tienes 177.052. A ver, a ver, aquí mando... A ver quién sube más, de aquí a final del programa. Pero vamos a ver, si tú has hecho 90.000 en cuatro días... Y yo llevo dos años, dos años llevando más de 1.600 fotos. Para tener 159.000 creo que tengo. 177. 177, no te hagas el humilde. Bueno, ahora en Facebook sí que no me ganarías. No, no me voy a meter en más líos. Ya lo veremos. Que se pica uno esto. Que se pica uno, es adictivo. Bueno, a ver quién sube más de los dos. Vamos a verlo a lo largo del programa, a ver a quién... Pues tú. Es que así ya no tiene gracia. Hombre, porque tienes... Vamos a ver, tú eres ahora el number one de la televisión. No, no, vamos a ver, tú no te lo vas a decir, pero no hace falta estar ahí, ¿no? El number one eres tú. Gracias. O sea, tienes un poder inmenso. ¿Por qué? Porque no solamente te ven en España. Yo, cuando salgo en el hormiguero, me llaman al día siguiente o me mandan mensajes de México, de Costa Rica, de la República Dominicana, hasta de Miami. Te ven en todo el mundo. Eso es verdad. No sé, los millones de gente. Porque el canal internacional se ven todas partes. Claro. Y es verdad que mucha gente, que es muy bonito, que vas a... El otro día fui a Casa Lucio y allí uno de Colombia, uno de México, uno de Venezuela, tal. Ahí estaba la gente muy bien. Bueno, no hablemos de mí. Nada, compito en desigualdad total. Tú eres ahora como competir con un artista de esos que traes por aquí o un jugador de fútbol. Yo estoy en plan modesto. Claro, estás haciéndome... Y me lo curro. Ya te estoy captando. No, y me lo curro. Estás haciendo la psicología inversa para dar pena, para subir más tú. No, y me lo curro porque yo mando diariamente a Instagram, no te miento, de media, cuatro o cinco fotos pues para explicarles cualquier lugar maravilloso de Cantabria, que por otra parte es que en cualquier lado que pares, pás, pás, dices, joder, qué sitio, ¿no? Llevan ampulaciones, sentado en un río, comiendo, no sé qué, pescando, veo un perruco y viene conmigo y saco la foto. Claro, yo me lo trabajo. Sí, sí, bien. Y además me permite hacer una publicidad de Cantabria maravillosa. Eso sí, desde luego en Cantabria se podrán quejar de lo que quieran, pero que tú le haces publicidad eso es así. Oye. Ah, qué largo eres, qué zorro eres. Tú tienes... A ver, espérate un segundo. Tú tienes... No, espera, yo he subido 19.000, estás en 200... Perdóname, ¿eh? Ah, un pino. Has subido 24.600. ¡Guau! Te han puesto la música del 1, 2, 3, como cuando ganaba el apartamento en Torrevieja. Bueno, te voy a decir una cosa, tú tienes 300 programas, si yo tuviera 300 programas como tú... Tienes 300 programas, ¿a mí qué me llamas? ¿Tres veces al año? Bueno, cinco, como mucho. Cinco como mucho, sí. No está mal. Oye, el programa de Jordi Évole. Quiero darle las gracias, yo también tengo cosucas. Quiero darle las gracias a Melendi, porque gracias a él el otro día conseguimos ser de nuevo el programa más visto del día con Minuto de Oro. Otra vez, gracias a Melendi. Y vamos a ver cómo va lo de Instagram, ¿no? A ver cómo hemos acabado. Solo por verlo. A ver, ahora, ¿te estás enfadado? ¿Por qué no vas a decir estas cosucas? Ya, bueno, pues antes de fin de año vuelvo otro día. A ver, tú has subido yo 27.000 y tú no me sale el dato de... Ahí va, ahí va. Tú 27.800... Un 42.800 has subido. Qué barbaridad. ¿Qué hacemos ahora, Revilla? ¿Qué hacemos ahora? Ha sido por el chantaje emocional que ha hecho. Pues aplícate en los siguientes... Ah, y lo que no hemos hecho es tú y yo un selfie para meterla en Instagram. Métele tú y yo te retuiteo. Venga. Yo también quiero estar en tu Instagram, ¿eh? Sí. Espérate. A ver, ayúdale. Ayúdale, Miguel Ángel. Yo es que no me sale esto sin el dedo. Macho. Ponerle dedo gordo, por favor. Como los jóvenes. Mándaselo a Iván, Iván que lo retuitee. Mándaselo a Iván. ¡Gracias!